Electricista con amplia experiencia, solicita empresa que abra en Tuxtla, Gutiérrez. Mensajero con licencia tipo A, solicita empresa para trabajar en Torreón. Decoradora de interiores, experiencia en diseño de interiores, solicita empresa en Ecatepec. Cuando una empresa abre, se generan empleos, y con empleos todos progresamos. Apoyar a las empresas es empresa de todos, porque dar empleo es la chamba de las empresas. Consejo Coordinador Empresarial